Este 23 de octubre, el Senado de la República reconocerá con la medalla de honor Belisario Domínguez a la activista y excandidata a la presidencia de la República, Rosario Ibarra de Piedra. La presea distingue a los ciudadanos más eminentes por sus aportes a la sociedad. Madre de cuatro hijos, luchadora social y política, Rosario Ibarra nació en 1927 y es reconocida por ser la primera mujer candidata a la presidencia de México, además de ser nominada al Premio Nobel de la Paz en cuatro ocasiones, 1986, 1987, 1989 y 2006. Es originaria de Saltillo Coahuila y su carrera política inició en 1975, tras el secuestro de su hijo Jesús Piedra Ibarra, militante de la Liga Comunista 23 de septiembre. Tras su desaparición en 1977, fundó el Comité Prodefensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos conocido como Comité Eureka. En 1982 participó en las elecciones federales como la primera mujer candidata presidencial, postulada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Seis años después, repetiría su candidatura como parte de las elecciones de 1988, compitiendo con Manuel Cloutier, del Partido Acción Nacional, Coctemo Cárdenas Solórzano, del Partido de la Revolución Democrática, y Carlos Salinas de Gortari, del Partido Revolucionario Institucional. En 1985 se desempeñó como diputada federal y en 2006 como senadora del Partido del Trabajo. Rosario Ibarra de Piedra se convertirá en la séptima mujer en ser reconocida con la medalla Belisario Domínguez, después de Rosaura Zapata, María Hernández Arco, María Cámara Vález, María Lavalle Urbina, Griselda Álvarez y Julia Carabias. La activista de 92 años de edad fue seleccionada entre 459 candidatos y la presea se la entregará en la antigua sede del Senado, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, durante una ceremonia a la que asistirá el presidente Andrés Manuel López Obrador.